¿Cómo están amigos de YouTube? ¡Kame, kame, kaa! Soy su amigo Arcadio Miguel, como siempre, en un nuevo video. En esta oportunidad les quiero traer un video que habla de, como dice el título, las pantallas, productores de pantalla para teléfonos, celulares, para caídas, no sirven para nada. Les voy a explicar rápidamente por qué sin ningún rodeos. Verán, las pantallas de vidrio templado, aquí tengo una muestra, dependiendo la calidad, con las caídas que dan, a veces protege del teléfono, y a veces es un, dependiendo la calidad, si es una calidad trucha, es un asco y no sirve para nada. A ver, les voy a explicar por qué. Ven este teléfono, aquí este maldito teléfono que me ha causado reniegos, este J7. Por cierto, está a la venta, si hay algún interesado, me avisa Inbox. ¿Qué ha pasado de este teléfono? Bueno, la primera vez que se ha caído, se cayó por las escaleras y quedó hecho tiras. De hecho, aquí me conservé la pantalla como recuerdo de ese día fatídico. Luego volví a cambiar la pantalla y no pasaron ni dos semanas, cuando el maldito teléfono se vuelve a caer a una distancia de menos de 30 centímetros, se golpea en este punto, un punto ciego. ¿Por qué punto ciego? Porque si le das ahí, se apaga por completo y la pantalla hay que volverla a cambiar. Y eso hice. Y el protector de pantalla, pues para eso no sirve, porque tendría que haber usado una carcasa, o como se llame en sus países, ahí protegiendo el punto ciego. Pero no, la pantalla no sirvió para nada y tuvieron que volver a sacar la pantalla. Aquí tengo la pantalla. Y no, la pantalla estaba intacta y la tuvieron que sacar y no se podía recuperar. Yo he hecho cambiar la pantalla y dice, maldito teléfono, ¿y para qué ya? Y dije, no, no le he colocado protector de pantalla porque es lo mismo que nada. Y he dicho, oye, entonces, no le he colocado, pues, protector de pantalla. Y el uso de los otros productos de pantalla para proteger un teléfono de vidrio templado no sirve, dependiendo de la calidad. Si es uno muy bueno, puede que sirva. Pero en este caso, no, no sirve para nada. Y hay otro de mi J2 Prime que tenía, algunos lo han visto. En otros videos, se lo dio a mi hermano menor, era para siempre el teléfono. Me he caído de las escaleras un día cuando estaba en el trabajo de la caseta, que ahí tienen un video de ustedes, con fotos y eso. ¿Y qué ha pasado? La pantalla estaba intacta, pero el maldito teléfono estaba rajado por aquí, una rayita aquí, una rayita aquí. Internamente estaba hecho tiras, pero aún servía eso, es lo de bueno. Pero la protegería de vidrio templado no sirvió para miércoles, no sirvió para nada. Y bueno, vayamos, ese es el defecto de los videos templado. A veces protegen el teléfono y a veces, como el caso de mi J2 Prime, no protegen ni miércoles. Y bueno, el otro material que está últimamente en moda es el material que coloqué a este teléfono nuevo. Y bueno, lo llamaron vidrio engomado, pero tiene otros nombres, creo que es Mika, o no me acuerdo el otro nombre, pero aquí lo llaman vidrio engomado, otros lo llaman Mika, no sé cómo se llamará. Es este que es flexible. O sea, lo bueno de esto es que, como ven, es traslúcido y eso hace que, a ver, ahí pueden verlo, hace que el brillo no se filtre mucho del teléfono. Y eso se ve claro, es muy bueno, lo digo en serio, se ve bueno. Y otro punto positivo de ese vidrio templado, digo, de este vidrio engomado o Mika, como se llame, es que cubre toda la pantalla. En cambio, estos bordes de vidrio templado, se los voy a volver a mostrar, como pueden ver, no cubren toda la pantalla. Cubre, se deja espacio a esos bordes, si se hace un golpe, se rajan por esos bordes y a través de esos bordes no protegidos por el vidrio templado, entre el teléfono. O sea, no sirven para nada esos teléfonos. Ahora, este es un material un poco disque, más resistente, más efectivo, pero no. He estado investigando y la macana de este productor de pantalla de Mika, vidrio engomado, como se llame, es que cuando ocurre un golpe, la Mika no se daña, pero el teléfono recibe el impacto. Esto solamente amortigua el impacto y el teléfono se asetiza, o sea, recibe el daño del teléfono. O sea, no sé cómo miércoles puede ser esto un protector de vidrio templado. O sea, cómo miércoles está cochinada, puede ser un protector de vidrio templado, si la función de un protector de pantalla, perdón, es proteger el teléfono. Su maldito nombre lo dice, protector de pantalla. Pero no, no sirve de nada. Y luego está este otro nuevo que ha salido, bueno, no tan nuevo, el más nuevo es este de Mika, es el hidrogel. Supuestamente es el mejor de todos, pero si te lo colocan mal, he visto videos, si te lo colocan mal, es un asco, es como tipo gomita, se ve las manchitas cuando está mal colocado, y si vas a usar una carcasa para el teléfono, tienen que recortarte un poquito los bordes para que la carcasa no lo aplaste el protector y lo haga hacer grumos o como se llame. Esos grumos que se ven a veces, eso no lo hace. Y eso en mi teléfono no lo ha colocado un técnico. Aquí está el consejo. De preferencia cualquier protector, que lo coloque un técnico. Bueno, en el caso de la Mika y del hidrogel, que te lo coloque un técnico, porque si te lo coloque una persona cualquiera, lo va a colocar mal y es un asco después. Mi protector de Mika que me he comprado para este teléfono, me lo colocó una persona particular que no estaba vendiendo, y yo me había dado cuenta, lo ha colocado mal a la primera, luego he vuelto a sacar el protector, y lo ha limpiado, y no he dicho nada porque ya que más da, yo estoy pagando el producto, no. No creo que me quiera cambiar yo otro, pero lo ha limpiado y lo ha colocado. ¿Qué ha pasado en estos días? El día sábado, el protector, pues yo, bueno, no se debe hacer, yo lo saco mucho porque no quiero que, no tenía que colocar dos chips a mi celular. Ya hablaremos después de ese tema, pero he colocado dos chips a mi teléfono, y pues he sacado la carcasa, le he vuelto a poner la carcasa, y el protector estaba de esta esquinita, de esta esquinita, donde está marcando mi dedo, la peronza. Ahí. En esa esquinita que estoy apuntando, se ha empezado a hacer ese grumo de nuevo, y lo he sacado un poquitito para limpiarlo, no funcionó, un poquito más he sacado, y sin querer he sacado todo el protector del vídeo de pantalla, lo cual no tendría que haber sido, porque supuestamente es un protector que se pega. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He intentado recolocar el protector, pero se llama de grumos, y no, no se, lo tuve que, lo tuve que desechar por completo. Y bueno, volviendo al tema del hidrogel, del hidrogel, hay que cambiarlo cada seis malditos meses, y es el más caro que existe. Aquí en mi país debe costar como unos 100 pesos, o algo, o varía según el modelo, pero para un modelo como el mío, que es un modelo superior, el A31, hueve que suena una fortuna. Y cambiarlo cada seis meses, qué asco, y he escuchado que tampoco es el mejor que existe, si es que no lo colocan bien. Y bueno, pues luego supongo que hay que ganar los seis meses, porque por ende, han preguntado en los comentarios, por qué hay que ganar los seis meses, y no responde el del video. Por ende, si eso se llega a la conclusión, de que ese protector, se cambia, porque pierde su calidad. O sea, que miércoles de calidad sería ese protector, entonces. Y, haré un video, reaccionar a esos videos, en los que te demuestran, maravillas de los teléfonos, y no son de miércoles, su presentación, y su, no carece fundamento. Bueno, también mis argumentos, son de mucho fundamento, pero investigado, y para hacer este video, y bueno, pero al final de cuentas, voy a volver a colocar un protector de pantalla de Mika, ¿por qué dices Arcadio, si lo vas a colocar, si dices que es un asco? Por una sencilla razón, está entre lo económico, y lo carito, pero lo voy a usar más que nada, por proteger la vista de mis ojos, mis ojos, uno de mis ojos, creo que es el derecho, está arruinado por el sol, o sea, mis ojos son fotosensibles, así se terminó, y lo ha arruinado, y mi ojo izquierdo, ha hecho esfuerzo por ambos ojos, para ver bien, y yo tengo que usar lentes en estos momentos, sí o sí, y bueno, los voy a usar después, pero eso protegía mi vista, y lo protege las rayaduras, y bueno, esto, solo es una limpiada nomás, del polvo y nada más, en cambio con mi teléfono, lo tengo que limpiar cada rato, para que no sea sucio, y me esté fregando, y me esté fregando, y me esté fregando a cada cacho, y me esté fregando a cada cacho, y es un desastre, pero hoy lo voy a volver a colocar, cuando tenga otra vez el dinero, para que no sea difícil limpiarlo, y todo eso, en resumen, en resumen para entenderle, el productor de vidrio templado, no es el mejor, no cubre por completo el teléfono, hay puntos ciegos, no te protege de las caídas, a veces el teléfono recibe el impacto, perdón, me estaban llamando, tuve que bloquear a la persona, porque si contesto, se me ha perdido la conversación, bueno, luego desbloqueo a la persona, para que me llame, ya, pero, en resumen, los productos de pantalla, la desventaja del vidrio templado, es que no cubre por completo, el teléfono, y hay puntos ciegos, que quedan, quedan descubiertos, y a veces el teléfono recibe el impacto, y no el vidrio templado, el protector de mica, es directamente eso, el teléfono recibe el impacto, y la mica queda, queda normal, o sea, no sirve para nada tampoco, hidroger, supuestamente, es el mejor que existe, pero eres, si bien he escuchado, de familiares, conocidos, que no sirve tampoco, es un asco, porque cambiaron seis meses, pasándose tiempo, se empieza a fregar, se dan los grumos, si es un costo de dinero, en resumen, como dice el video, la solución, te vas a reír, te vas a burlar, pero es la verdad, en resumen, la mejor protección, para tu teléfono celular, es la siguiente, no lo hagas caer, sencillo, así es simple, no hagas caer, tu teléfono celular, es la mejor protección, pero, yo te recomiendo, colocar un protector de pantalla, bueno, no te recomiendo usar servicios tempranos, porque son una macana, hay que botar esas cosas ya, si estás, ahorrate un poquito de dinero, y cómprate el de Mica, para que tu teléfono, esté protegido de rayaduras, y de la suciedad, y no lo estés limpiando cada cacho, solamente para, que no, como se llama, para no se ensucie, bueno, un protector de plástico, o sea, de plástico, plástico, o sea, esos que se pegan, solo adhesivos, no te lo recomiendo mucho, porque se raya y se rompe, solamente es eso, tampoco sirve, por eso no lo menciono, pero usar el de Mica, en tus probabilidades, ahora, si vos tenés la plata del mundo, para gastar, en un protector de hidrogel, y cambiado cada seis meses, pues hazlo, pero si vas a hacerlo, colocar una carcasa, dile que te lo recorten, y de preferencia, un protector de pantalla, que te coloque un técnico, por favor, en lo posible, yo veía cuando voy a comprar, voy a insistir, en que lo coloque un técnico, o voy a insistir, que me lo coloquen bien, porque, ya sería el colmo, volver a gastar en un protector, tampoco es carito, bueno, no es muy carito, aquí en mi país, esto está a 50 pesos, yo me lo he hecho comprar, yo me lo he, me lo han revojado a 40, porque he comprado el teléfono, y la carcasa más, ya sé que este modelo, tiene carcasa incluida, pero no es muy efectiva, y bueno, para proteger, los bordes del teléfono, una carcasa, pero una de goma, engomado, si es engomado, reforzado con plástico, mejor, bienvenido, no es tan caro, este que tengo, estoy manejando aquí, a ver un cachito, lo voy a pausar el video, para que lo vean, ahí está, aquí está, una carcasa, esto es una carcasa, en goma, es la mejor que existe, está reforzado con plástico, y tiene este, este arito, que sirve para, para apoyar así, poder ver videos, solamente de forma horizontal, me ha costado igual, cuesta igual 50 pesos, no es tan caro, y bueno, hay el otro, que sé sin esto, y cuesta 40, pero a mí eso me ha dado 40, porque he comprado en combo, bueno, si tienes un casero, puedes ir ahí, y está arreglado, este video, es algo largo, pero es lo que quiero compartir, con ustedes, los bordes de pantalla, y en resumen, segundo, cómprate una de mica, solamente, para que no se rie el teléfono, y para que, proteja las rasgaduras, y no lo limpies mucho, y para que cuide tu vista, porque esto se desgasta, rápidamente, los ojos son naturales, y se desgastan rápido, o si puedes, si está en tus probabilidades, comprarte el de hidrogel, cada seis meses, pues hazlo, es tu dinero, tú decides, pero yo te aconsejo, no volver estos teléfonos, estos protectores de pantalla, el video templado, porque, no te cubren el teléfono, por completo, y, eso, y bueno, sin más que decirles, yo soy su mejor, Arcadio Miguel, espero que este video, a largo te haya ayudado, y, nos vemos en el siguiente video, bye, daiste,